Hola chicas, que tal, como estan? Pues miren, el dia de hoy les traigo el tutorial de la salsa magica de la pepa Bien, pues mas que nada, les voy a explicar rapidisimo Hay que picar unos tomates, cebollita Le echamos, vamos a echar chile seco Le echamos un chorro de agua y a molerla Bien molidita, asi como nos molieron la aspirina para chingarnola Ya que este bien molidita chicas Yo para eso ya tengo picado cilantro y el cuerito Le vaciamos todo el caldito Y ahorita que pasemos el caldito hay que dar una meñadita Para revolver todo el mere que tenga Ya que esta meñadito empezamos a agarrar unos jitomates bien lavaditos Y los empezamos a picar con mucho cuidado que queden bien finitos Bien picaditos los cuadritos asi en jitomate Y vamos a vaciar todo lo que picamos a la salsa que ya habíamos molido La vamos a estar vaciando todos los jitomates Ahí le tantean mas o menos Luego nos ponemos a picar un chingo de cebolla Y ya pues si andan tristes pues de una vez echan una pinche lloradita Ahí llora un ratito Y si no quiere llorar ponga un vaso de agua Dicen por ahí me aconsejaron eso Un vaso de agua y no lloras Y si no la cabeza de la cebolla te la pones en la tuya Vaciamos la cebollita chicas al traste Le damos una meñadita Y hay que estar echándonos un padre nuestro No se les olvide para que nos quede bien perra buena Siguiente paso Le echamos unos limones Yo siempre le echo como 2 a 3 limones Le echo el limón Y la sal Aquí no sale en el video cuando le echo la sal Pero hay que echarle sal al gusto Y ya le van tanteando uno Porque agarra muy buen sabor Con el limón y con el de los cueritos Yo por eso le pongo los cueritos a la salsa Bien ahí está el resultado Es una patita de puerco Chicas pues ya les dejo la preparación de los taquitos dorados Aquí en México, aquí en León No se como los manejen en varios lados Bien le echamos la chuguita Salsa de jitomate 2 cucharadas Para que nos digan que somos tacañas Le vamos a poner crema al gusto Depende de quien te la pida Porque Lely se cruce Si le ponemos crema Le vamos a poner su limón Salsa maga Y le vamos a poner sal al gusto Eso vamos a chachachangui